Grupo Fórmula presenta No hay tanto que necesitar Y patrióticamente Nos voy a acusar ¡Túchicaca! ¡No sus mamás! ¡Morda! ¡Y se calla! Los únicos que podemos... Pero es que les molesta Es el gabe que daba despejos de la playera Responsable usted es el elito No siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Puchicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Que nadie se mueva, ya se la sabe Es lunes y es hora de hacer todo a un lado Porque usted tiene una cita con la información ¡Pare la oreja! ¡Pele el ojo! Porque estas... Estas son las noticias ¡Ay, nanita! ¡Qué miedo! Sigue la rebatinga por presidir la Cámara de Diputados Y Fernández Noroña Aún puede ser presidente ¡No nos olvides, Diosito! Mejor que los cuelguen Arrancan encuesta a diferentes estados Para enjuiciar expresidentes Ya pasó lo difícil Ahora viene lo imposible Nuestro amigo el Zurris Dice que en el 2021 Habrá la peor crisis económica en México Y en la mañanera A un día del informe de gobierno AMLO presume ser el segundo mejor presidente del mundo ¿Y quién fue el osado que le ganó al señor presidente Pa' justiciarlo? Completamente en vivo y en directo De grupo Fórmula Meca de la Información Transmitiendo a todo México Gracias a el hada del internet Se quedan con el príncipe de los nerds Con el marqués del buen decir Con el rey del grito pelado Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres ¡Ey! Ya la bonita amigo Vamos de casa Ya estamos este lunes 31 de agosto Se acaba agosto Empieza septiembre El mes patrio Y estamos en el 2020 El mejor año De todos los El segundo mejor año De todos los años Ya se nos fue el año señor Ya se nos fue el año Ya estamos aquí Ya en septiembre Yo voy a poner ya mi Arbolito de la Independencia Le voy a poner ahí mi botita A Mili Hidalgo Es hora de ir a comprar La rosca de la Independencia Su cartita a Leona Vicario Para que llegue con dinero Exacto A ver que le vas a pedir A Vicente Guerrero Ahí le pones tu botita Y ahí Ya estamos casi Estamos casi septiembre Estamos 31 de agosto De este bellísimo 2020 Ya está usted En el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Yo soy Chumel Torres Me acompañan como siempre Ricardo Moreno Osvaldo Cazares Víctor Hernández Gabriel Lomimi Y todo el equipo Que hace posible esta porquería De noticias que llegaste a usted A través de las ondas Gertianas De Radio Fórmula Muchachos ¿A ustedes les interesa La popularidad? ¿Les llama la atención Ser populares? No, a mí no ¿Qué opinan? Nosotros somos como Dije esto no es lo mío Pues dije no Somos como esa banda indie Que no le importa Lo que digan Nosotros seguimos Sonando Nunca perseguí la gloria Decía Machado En sus textos poéticos Y es lo que seguramente Está pasando Alicia Machado Alicia Machado Alicia Machado Es su tío Es su tío Mi hermanito Es su tío Es su tío de Alicia Machado Pues fíjese que el presidente Cayó Cayó la aprobación Y según sí Hombre No se puede saber Porque ¿Quién sabe? Igual y la gente Que encuestaron No estaba en casa Andaba enojada Le preguntaron ahí De mal modo Le preguntaron ahí No, han de venido A encuestar a pura Fifi Pura gente O han de haber He hecho la pregunta A ver, espérame ¿Qué medio fue Chumel? Empezamos por ahí Ah, no No, no Pues no A lo mejor Hicieron la pregunta Con Chamble Así de ¿Usted cree que no Estaría de acuerdo Si no el presidente Fuera no AMLO? Créele la mitad La reforma ¿Quiere decir que tiene El 112% de aprobación? Exactamente ¿Qué mitad reforma? Se puede llamar incluso Ref Así porque Pues sí que se cayó El 56% De la aprobación De AMLO y BB Según reforma Y la aprobación pues bajó Tres puntos De marzo a agosto Según la encuesta Cuatrimestral Del diario El reforma Pero Víctor Hernández Tiene más Prensa Fifi Prensa Fifi Demasiado Fifi Pero el presidente Llega El presidente Llega a tener Su segundo informe Y llega a este Con una aprobación Del 56% De los mexicanos Dijo tres puntos menos Que lo obtenió en marzo Cuando tenía 59% De la aprobación Aunque en los spots Lo dijimos el viernes Tiene Él jura que tiene 70% Vamos a darle Los 50% Es un mexicano Y un enanito Y un margarito Sí Sí No está mal Es un Luisito Comunica y su novia O sea ya es así Sí Sí Es algo así La verdad es que Lo hacen menos Pero pues estamos Digo no llega al 70% Que él se autopresume Pero es un chorro Es como yo en una fiesta La mitad Me odia La otra mitad Más o menos Yo soy el AMLO De las fiestas Pero bailas Y ya te odian todos Nomás se te ocurre bailar Baila esto Como siempre En cuanto le quita En cuanto le quita El micrófono A los demás Es cuando ya La aprobación de Torres Siempre cae En cualquier fiesta Llegando Llegando Totalmente Llegándolo luego Además AMLO ya dijo Que fueron a Preguntar a los de Frena Y a sus opositores Ya dijo que Que no cuentan Que no vale Sí Además la desaprobación Subió Ya ves AMLO diciendo Ven Subimos Pero la desaprobación 6 puntos entre marzo Donde registraba 35 a agosto En donde 41% De los encuestados Reprueba su trabajo Al frente del país Pero gente fifí Es gente fifí Es gente fifí Y por eso AMLO ya en la mañanera Ya dijo que pasó aquí Ya que el presidente En la mañanera El constructor El planeatore AMLO Manuel López Obrador Presentó los avances De obras Del aeropuerto De Santa Necia La refinería de Los Bocas Y el Tren Maya Ah también el corredor Del Istmo de Tehuantepec Además Ay cuánta obra Cuánto dinero Tenemos Y los hospitales Ahí vacíos A partir de este lunes Proyectaré el video Sobre los avances Del tren Interurbano México Toluca Ese fue el que dejó Y concluso Peña México no se detiene Señores Por más que haya enfermedades Por más que Nos estemos muriendo Ahí De tísimos Que le sacaron allá Animal Político Usted está financiando Una empresa Para que hables Demás del Tren Maya Y lo cacharon Ahí en la mentirota El gobierno Se le fue el duro Animal Político Decía que traía Financiación extranjera Oye ¿Te acuerdas que una vez Nos había invitado Una influencer Ahí una que tatúa Al aeropuerto Que transmitiéramos Desde allá Y le dijimos Oye con mucho gusto Nomás necesitamos Internet y electricidad Y dijo Ah no No hay nada de eso No o sea Si se las podemos poner En otro lugar Porque ahí todavía no hay Ajá No nomás No no se quiere Se los ponemos en la Roma Y les ponemos un video De Santa Lucía Nosotros decíamos Es un lote baldío Con varillas y piedras Y luego ya Dijeron Oye es que Queremos que Para que te des cuenta Chumel De la realidad Y nosotros dijimos Claro Porque era que formamos Todo el equipo Sí Nomás necesitamos Internet y electricidad Para poder También ir desde ahí Ah no Es que no se puede Porque hay puro Internet Puro terraplén Y piedras Es que el cerro Que está allá Nos tapa Pero espérate Entonces Es solo una influencer De Instagram Ya el fin de semana Una actriz Que se llama Michelle Viet También me dijo De Jumel Ven para acá Para que veas O sea No estén comprando Influencers No hagan eso O sea Si eso no te valió Con una Pero ¿Es Michelle Viet La de las novelas? Sí Sí La del video Bueno no Sí El tema es A ver Si el aeropuerto Es nomás Un terraplén Ahí con una varilla Que dice Esto va a ser La torre del control Eso es Así van Hombre Ese es el modem Chumel Tú no sabes De alta tecnología Tú no sabes De Esa era la antena Es la tecnología Tecnología De primer mundo Vierno Jamás has visto Todas esas antenas Criado en Chihuahua En la Chihuahua medieval No sabes O sea La de la semana pasada Se dice Gabriel Se dice En la Chihuahua Vemos un O sea en Chihuahua Que es esa libélula Que se comió a esa gente Pero mira El mandatario afirmó Que la crisis económica Por COVID Es la más profunda En un siglo Pero lo importante Es que vamos a salir rápido No va a ser una crisis Prolongada Hijo Ya llevamos seis meses Bueno Aseveró que el país Va avanzando de a poquis Pero vamos saliendo De esta pesadilla Va pasando la pesadilla De la pandemia Ahí también tenemos Otros datos Exactamente Ahí también como que Diferimos un poquillo ¿Verdad? O sea si hay pesadilla Pero no es la pandemia O sea la pandemia Es un mal que nos aqueja Todo el mundo La pesadilla No se ha acabado La pandemia nos vacunan Y se quita La pesadilla Pero es el mismo discurso Desde febrero Marzo Es el mismo Ya va pasando Lo peor Se entiende Se entiende Cuando tú ves La luz al final del túnel No te dicen Que tan largo es el túnel A lo mejor es un par de kilómetros O sea ya la vimos Es que Amlo Es este papá Que no le alcanza Y siempre le decimos No el próximo mes Va a estar mejor Vas a ver Que era como El de la vida es bella Que veía que el papá de la vida Veía que ese era Amlo Que veía todo destruir Oye Si te lo imaginas Si te lo imaginas Despertando Ahí en Palacio Nacional Y diciendo Buongiorno Principesa A la señora dama Y ella Son las cinco infeliz Déjame dormir No seas payaso Viejo payaso No seas payaso Pero bueno Amlo agregó que en agosto Se han creado 90 mil empleos Ya tenemos 90 mil Dijo recuperados Espero que sean 100 mil De un millón de perdidos Que fue la cifra oficial Que siempre manejó Es el 10% Entonces ya se detuvo La pérdida de empleos formales Ya se detuvo Perdimos un millón Y recuperaron 90 mil Y ya no Ya está frenado esto Pero bueno También tiró algunos spoilers Dijo que en el primer párrafo De su informe de gobierno Trata sobre ¿Qué creen? La corrupción No hombre Bueno también Un poco Un poco Por eso Porque ahí se ha El caderón Sí El poster boy De la corrupción Dijo el señor Es tan importante acabar Con la corrupción Que les adelanto Y no lo voy A ir a escribir ahora Porque ya lo tengo Ya tengo la primera versión Ya tengo el borrador El primer párrafo Del informe de mañana Es sobre La corrupción No hombre Si teníamos un montón Si teníamos un montón De dudas Ay de qué se va a tratar Ya perdimos la quiniela Muchachos Porque dijimos Que era la otra cosa Hablar de la oposición ¿No va un poco tarde Para escribirlo? Digo O sea Es mañana Y apenas Vaya el primer borrador Mañana Hay que hacer juego Para saber Qué fue parte del informe Y cuál es la mañanera Porque va a estar idéntica Va a ser una mañanera Cualquiera No va a haber No va a haber mañanera Yo creo ¿Quién sabe? De cualquier otro día Es lo de menos Y el presidente también dijo Que hay que respetar la ley Y evitar maniobras Luego de la disputa Del Partido del Trabajo Y del PRI Por la presidencia En la Cámara de Diputados Que era lo de Noroña ¿No? Ahorita lo vamos a hablar Imagínate Noroña En la presidencia De la Cámara de Diputados Oye ¿Por qué no? Puede pasar El del PT Ya iba a desaparecer Ya revivió Por Aguascalientes ¿No te acuerdas? Culpa de Aguascalientes Gracias Aguascalientes Culpa de Aguascalientes Hace unos años ¿No? Sí Hace como si lo revivieron Muchas gracias Aguascalientes Vamos a un pequeño corte Y regresamos En el peor noticiero de México Ahora también Por la radio La radio La república Señora bonita Usted No se vaya Quédese me ahí Como Fernández Noroña Se queda en el poder La radio La radio La república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En el peor noticiero de México Ahora también por Facebook Muchas gracias A todas las más de 4.700 personas Que están conectadas Ahorita A nuestra señal Muchísimas gracias Ojalá hayan tenido Un gran fin de semana Ya nos están diciendo Sí pues se van a aventar Los greatest hits La corrupción No sabe otra Oye pero Desde que entró A la silla No ha hablado ya De la mafia del poder Jamás Porque ya sabe Que ahora es él Ahora sí Oye Oye señor Torres Yo le quiero mandar Un saludo A Diana Gómez Carrillo Que fue su cumpleaños Durante el fin de semana Y se la pasó bonito Y le cantaron las mañanitas Y Brian Estrada Estrella Perdón Brian Estrella Hoy es su graduación Y nos mandó Ahí una foto de él Ahí todo uniformado De mi Ay bien guapote Mi rey Miren esa que es súper fan Y que le encantaría Hoy que se gradúa Un saludo de usted Señor Te mandamos un saludo Y felicidades por graduarte Y a ver cómo Pues ahí vamos a Hay mucho trabajo Te ves muy bien Este Felicita a mi cuñado Que se gradúa de sargento Ay sargento Oye si eso sí conviene Porque luego nos paran Y lo ve Tú eres este cuñado Yo te saludé Yo te felicité Infeliz Yo te felicité Que le ponga el ejemplo Ojalá sean buenos sargentos La verdad Yo me soñé contigo Y espero sea profético Tenías una casa súper chingona ¿Casa mía? No hija No se puede pagar una casa Cuando te pagan con este Con funcos Con funcos Con cacabones japoneses El pulso Ah El pulso va a salir Hasta el jueves Porque este Como vine regresando De Chihuahua No grabamos Para hacerme la prueba Del COVID Y que no estuvieran ahí Expuestos mis Mis bebés A mi A mis virus A mis cosas A mis miasmas A mis miasmas Exactamente Mis saludos de Concún Pueden mandar un saludo A mi esposa Isabel Está embarazada Y ayer nos enteramos Que vamos a tener Una bebé Felicidades Felicidades O sea Chingón Hice un stream de máquina Para ver el informe Con comentarios Es que va a ser esta hora Creo Creo que nos lo van a cortar Ah no Sí creo que sí Ya había dicho Creo que si nos van a cortar Mañana nos confirmo No es que pues Si no va a ser a esta hora Me pondré pedo Entonces hoy para O sea No tiene nada No tiene nada Tampoco es como que Te detenga otra cosa El perfecto es ese Ok Tampoco necesitas pedir permiso Digo de cuando acá Luis Fabián Ricky se parece al mil chistes No Ricky se parece como A Farrah Fawcett ahora Así que está medio ángeles De charla Sí Está como así Feathery Y yo parece Hasta el Rachel Ya la próxima Con Bobblehead ¿Verdad? Sí Bobblehead Esa vez el polomino De Atolini Y la secretaria morena No, no se ha movido eso Ah, o sí No, todavía no El que suena es Gibran No, Gibran va para la presidencia Y AMLO para la presidencia Y Atolini para la secretaria general Cuando le dio una patada En la dona O sea No Ay O sea Salió en muchos medios Oye Se acuerdan Se acuerdan de esos tiempos En que la La juventud priista La juventud priista Era lo que rifaba La radio de la república Con Chumel Torres Llegó la hora que tú Que nos oyes en la radio En la tele O en el internet Acabes tu bachillerato No hay excusa que valga Nada de que no tengo tiempo Ni dinero A volar gaviota con eso Tech Universitario Tiene una súper promoción Única para ti Bachillerato Desde 499 pesos Con validez oficial En tan solo 18 meses Nada de 3 años Ni nada de eso Atención muchachos Solamente los 100 primeros En comunicarse Recibirán esta Súper promoción Entra ya A www.estudiencorto.com O comunícate Al whatsapp 5581 99 57 58 Repito Estudiencorto.com O al whatsapp 5581 99 57 58 Tech Universitario Es el sistema Más sencillo Rápido Y efectivo Con validez oficial A tu ritmo Y en tu tiempo Con Tech Universitario Y sus 25 años De experiencia Comunícate Y cursa tu Bachillerato Con este precio Único De 499 pesos Repito 499 pesos Repetimos el número Del whatsapp 5581 99 57 58 En Tech Universitario Hashtag Solo talentos Ya estamos de regreso En el Perro Noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la República Señora bonita Amigo amo de casa Le estamos platicando Como en el primer bloque AMLO pues llega A su segundo informe De gobierno Por una baja En su rating En su aprobación Está al 56% Pero ya dijo Que no Se le preguntaron A puros fifís Y que no pasa nada También habló un poquito Acerca de cómo Ya se recuperaron 90 mil 90 mil empleos Del un millón Que perdimos Y según él Pues ya se paró El desempleo Vamos con la nota Esta de Noloña Por favor Porque esto se me hace Una de las cosas Más terroríficas De todo lo terrorífico Que ha pasado En este En lo que va El sexenio Fíjate que Bueno se estuvo Hablando mucho De esta La presidencia De la De la cámara De diputados Ajá Estaba comentando El PRI Que no sé qué Pero hay un partido Que se ha dedicado Durante los últimos Treinta años A Desde que existió Desde que existe Que es el PT El partido del trabajo Que es una remora Que tiene lo peor De lo peor De la misma cámara Y por poco Pierde el registro Porque de plano Nadie vota por ellos Y sobreviven Este Aliándose con los demás partidos Hace dos años Pensamos que nos íbamos A despedir de ellos Pero Aguascalientes Mi querido Aguascalientes Rescató este partido Y hoy es Segunda fuerza Primera fuerza Segunda Es que el problema Es que está empatada Con el PRI Número El tema Eso es lo que va Están empatados En el PRI Números Entonces Morena se queda Con la coordinación Política Pero la presidencia Se va al segundo lugar Y están empatados El PRI Y el PT Pero el PT Dices tú ¿Quién va de esta gente Honorable Y llena de Conocimiento? Fernández Noroña Así es O sea Fernández Noroña Iba a estar Como presidente O sea Corté Nadie puede No cantes victoria Es el señor Que salió Cuidado en bata Puedes estar hablando Del presidente De la Cámara De la Cámara Por supuesto Piso pipí en las coladeras Que no pagó el IVA Del gancito El que fue El que fue A gritarle a su casa Al señor Twitter En horario de trabajo En horario de trabajo Es que enojaba Porque yo le decía Que no podía Tuitear en horario de trabajo Porque yo soy su jefe Junto con otros Millones de mexicanos No puede estar haciendo eso Esa persona Ese va a ser A lo mejor El presidente De la Cámara De Diputados Pero Amli ya dijo Que el PRI Presida la Cámara Sostengo que es un error Dijo Fernández Noroña Hoy lunes El Universal Publicó que la disputa Por la presidencia De la mesa directiva De la Cámara De Diputados Se entrampó Luego de que Las bancadas Del PT Y del PRI O sea Los dos peores Ah bueno Que gobierne el PT Que bueno que no quedó El PT ¿Quién sigue? Hola ¿Cómo estás? Bien Pues entre el PT Y el PRI Mantienen firme Su decisión De encabezar El cuerpo legislativo De San Lazo Pobre San Lazo Oye actualmente Es Porfirio No 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 Era Tim Curry Mario Mario Pero ese Ese es el líder De Morena O sea De la bancada de Morena De los diputados De Morena Mario Mario Delgado Tim Curry Para los cuates El pañachito De IT Informó que El legislador Sonorense Manuel López Castillo Reculó En su decisión De sumarse Al PT Para permanecer En la bancada Morenista Y pues Entonces El que suena mucho Es el señor Fernández Noroña Dios Dios nos lo guarde Muchos años ¿Verdad? Como político Es que es lo único Que tiene el PT Realmente Piensen Otra persona Que tiene el PT Nadie Nadie Es el que Abre la puerta El que barre Es todo Es Noroña Bueno No creo que barra Más bien Deja todo asqueroso Pero pues bueno Pero fíjese usted Cómo es la historia Esta de terror En la Cámara Morena Tiene la mayoría Absoluta Actualmente Con 251 Legisladores Y por eso Mantiene la presidencia De la Junta De Coordinación Que es el señor Este El Tim Curry Pero El PT Y el PRI Se quedan con 46 O sea Están empatados Como la tercera Fuerza política En la O sea A ver Estamos en manos De Morena PT Y PRI Ay madre Pues mira Del que sea También que tú Dijas así El PRI O el verde No hombre Esos son los tres Más malvados Pues mira Todos los que están ahí No se caracterizan Por su bondad ¿Verdad? O sea El Morena Está todos los del PRI Es que ¿A quién le vas? ¿Al pez? Pues no ¿Al verde? ¿Al pan? No Menos Pero bueno El vicecoordinador Del PT Y aspirante Y repelente A dirigir La mesa directiva De la Cámara De Diputados Fernández Noroña Acusó de recibo La oposición Que externó a Mlibebe Para que una bancada En San Lázaro Cambie diputados Por un solo cargo Lo que estaba haciendo Noroña Él iba con los de Con candidatos Con diputados Perdón De otros partidos Y decía Vente temporalmente Al PT Te paso algo Ya sea trabajo O lo que usted Quiera pensar Pidió prestado Uno de Morena Para ganarle Pidió prestado Se dice Con todas sus letras Hazle al chambulín Y AMLO Le dijo No, 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 no Eso no se vale ¿Por qué ser un décimo Lugar en el PRI Y cuando puede ser Mis corucos de este lado Noroña reconoció Que AMLO Decidió Que el PRI Encabece la Cámara De Diputados Y dijo Que verán Que deciden Los compañeros de Morena Esta tarde Pero reiteró Que es un error Dejar que el PRI Presida la Cámara De Diputados Y hoy es grilar La razón central Pero pues ¿Qué va a decir? Le ardió Le ardió Le ardió Básicamente Ya se veía Ya se veía El presidente Está metido aquí Que no es otro poder Completamente distinto Ay, Chumel Es México Es México, hermano Pero es Por ejemplo No he dicho El mismo Mario Delgado Que son la bancada Del presidente Pues ¿Para qué nos hacemos? Es la misma Hacen lo que el presidente quiere Tú también te haces De la vista gorda Cuando te conviene Pero es que si fuera el pana Allí estarías también Ay, ¿sí? ¿O qué, güey? ¿Quién sale? Ay, fuera tu amigo Corrala Y si hay ¿Fuera tu amigo Calderón? Porque si no está saliendo Guadalu Guadalu Oiga, muchachos Volviendo un poco De noticias divertidas Tenemos noticias de El Surry Surry Ya que estábamos ahí Todos tristes Y de repente salió El Surry ahí Hola amigos Y yo La peor noticia De diez años Oye, pero es que Es Fernández Noroña Exacto Surry Pero el Surry Mario Delgado Pero el Surry Salió el Surry Este fin de semana Arturo Herrera A decir que pronostica Que ese ya no estuvo Hacer medio matar risas Pronostica Escenario desalentador Para México Dice que ya no habrá Más guardaditos Yo nomás pensé Una cosa Los guardaditos Eran neoliberales O si tenemos la lista Es por el neoliberalismo No, no, no Estuvo muy gracioso Porque Dolores Padierna Estaba diciendo Ya ven Se acabaron los guardaditos Señora Eso es algo malo No, se los acabaron Entonces ya no terminamos Lo que había Porque fíjense Que el secretario De acción de crédito público Arturo Herrera Gutiérrez Anticipó un escenario Desalentador Para la economía mexicana No podía saberse Pues dijo Que ya no habrá guardaditos Y aunque no se contrate Nueva deuda Esta se incrementará Entre el 10 Y el 17% Del PIB O sea Nos va a ir Como en feria Incluso se habló Bueno, ahorita va Víctor Con eso De una fecha De que no hemos tenido Una crisis Tan parecida Desde cuándo Señor Hernández Por favor Así es Mire, el Surris Durante su participación En la reunión plenaria De Morena del Viernes El señor Don Surris Señaló Que si bien en el 2021 Se espera un repunte En la economía Entre este año Y el próximo El país vivirá Y dijo La crisis más fuerte Desde 1932 A ninguno de nosotros Nos tocó Afortunadamente Pero a todos los de gabinete Damos lo sí Entonces saben De momento Yo iba en la prepa Y no me La economía Así que Dijo Es casi el peor Momento económico En el último siglo Oye O sea que va a ser Más fe Del 90 Del 92 94 Noventa y cuatro 78 La peor La peor La cosa es que ya no Ya no hay Porque básicamente Lo que dijo fue que ya no hay De dónde rascarle O sea ya de donde había Que rascarle Ya le rascamos Ya no No tiene que ver Con las políticas De austeridad del presidente O sea que Él no quería gastar nada Y ahorita ya estamos en cero Pero llegó la pandemia Chumel Ya lo cambió todo O sea sí Pero a ver O sea a mí mi onda es Ahí que se hace O sea nos entregamos Al llanto y la desesperación El presidente ya había cantado Uno y llegó a la tarjeta De cuatro Ni modo Mira de acuerdo con Herrera Gutiérrez Los fondos de estabilización De los ingresos presupuestarios El de estabilización De los ingresos De las entidades federativas Y las coberturas petroleras Han sido ocupadas Es decir estos fonditos Te acuerdas que teníamos Por si había un desastre Estos fondillos Esos fondillos Exactamente Ya no los acabamos Porque los usamos Para disminuir El impacto generado Por la contingencia Del COVID-19 Programas sociales Digan Digan que se fue Todo en programas sociales Estas cosas Estas cosas Eran el monedero abierto De la señora Por eso Pero el tema es que ¿Para qué dicen Que se lo gastaron en COVID? ¿Por qué dicen Que se lo gastaron en COVID? Si todavía quieren Hacerle rifa del avión Para pagar De equipos médicos Bueno Bueno Chumel Si no vas a creer Lo que te dicen Las autoridades Aquí vienes wey La neta vete del programa ¿Compraste boleto? No Si vas a estar siempre Con esa actitud wey De no me creo nada La neta No ayudas a México Oye Espérate No me pones nada Torres Va a ser la peor crisis Desde 1932 ¿Y qué hacemos? No pues ya se acabó Todo Sonríe carnal Sonríe Ya ganamos Sonríe Chumel Ya ganamos Sonríe por nada Que se puede decir Te puedes estar ardido Es eso Ya estás aquí Torres Ya estás aquí Ya disfrútalo wey Ya Muévete bonito Ya baila Ya baila Y ya Hazlo tú Que no baile Cae gordo Cuando baila Muchísimas gracias Señora bonita Amigo algo de casa Por escucharnos En el Peor Noxero de México Ahora también por la radio La radio de la república Mi nombre es Chumel Torres Muchísimas gracias por acompañarnos Se quedan en compañía De información Ahora sí de verdad Joaquín López Dugia Le decimos Joaquín Ahí te va el surri Por favor atiéndelo Dile que qué hacemos Tú sí viviste esa crisis La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En el Peor Noxero de México Ahora también por Facebook Muchas gracias A las 4.900 personas conectadas Ay no más Ay no más el número Este Pero sí Yo sí estoy preocupado Porque está O sea ¿Qué se hace? ¿O qué? En las crisis Le pedimos dinero slim Del torno Aliviane Unas becas del bienestar Ya para todos No tiene impacto social Va a haber más pobres Vamos a haber más pobres Y listo O sea No es por ser gacho Pero sí O sea No se puede hacer mucho Ay un Un abrazote Y un besote Este Muchas felicidades Para mi querida Rocío Gómez Turner Cumplió años Bebé Hasta allá está Mount Array Dice Ya vete Dice Los BGs Sí Dice Está bien Arrastrándose Por lo menos Los últimos dos sexenios No entendí nada Ah Felicidades a Jaquín Porque es su cumple Y de parte de Laura Ávila Felicidades Mi chingón Joaquín Desde Vancouver Por favor Mándonos saludos De regreso Allá A Luis Castro Y a toda la gente de Vancouver Y si nos vamos todos Con ellos a Vancouver Que nos reciban Sí Que nos hagan un espacio Ahí un cachito O sea Gaby yo puedo dormir Así en la misma cama Casi Casi No será la primera vez Se molestan Si es en otra cama Se sienten Ya es como se pone Sí Se enoja mucho Gabriel Si está solo Ahí Se desperta Me desperté toda sola Ahí En el arroyo ahí Ni parece que tengo gente A mi lado Nadie me hace Ese Todo el frío Ahí nomás Nada más la pata Toda sola Sentí frío Ahí en la rabadilla Volteo Ya no estabas Contigo pero sola Solo Contigo pero sola Me perdí el vivo Por andar ayudando A mis sobrinos En su tarea de línea Muy bien Muy bien Muy bien Ayúdenlos Saludos de Argentina Mendoza Recibenos allá en Argentina Andale Cómo nos querían Un choripán Ahí Hijo Un cortes Ahí borracho Bien padre Era un boliche Se va a estar así de mal ¿Qué? Va a estar mucho peor Sí, por supuesto Y si estamos en el tren maya No, espérame Andrés No, hay cosas importantes El tren maya Nos va a dejar Nos va a quitar de pobres Piénselo más arriba Oye, y a pesar de la crisis El presidente va a seguir con las obras Ah, güey Sí, ya lo considero Claro, güey México Ya el loco Ya le vale, ¿no? O sea Ya en Dieron O sea, esto se lo cuento de verdad No sientes como que Está el gobierno Y quitas a AMLO Y todo el mundo está chambeando Así diciendo de Oye, nos quieren las crisis Y luego AMLO está por otro lado Y el tren maya va a quedar bien Y como que todo el mundo está por otro lado Como Ponto que no atendiendo las crisis Pero por lo menos Mencionándolos O advirtiendo, ¿no? O sea, porque por ejemplo Gatell está diciendo de Oye, por favor Se va a poner masculero Pónganse culo de boca Y el presidente así de Ahí vengo Ahí están los moneros Qué padres son Los moneros Los moneros Con su portada del Sgt. Pepper Hijos de la Eso es que no lo vi ¿Qué? No, no Son los moneros Son los moneros Son los moneros Son los hijos de la china Está bien, güey O sea No es nada nuevo Ya sabíamos Ya sabíamos Es que pero Tanto que los queríamos Tanto que los queríamos A los O sea, el chamuco Yo me acuerdo cuando me los enseñó Se respetaba Yo fui un año Tenemos como unos 11, 12 años Y nos enseñó la revista El chamuco Yo tengo mi colección de chamuco Todavía en Chihuahua No nada, güey Y ahora ahí todos Es que Piénsenlo al revés Es su oportunidad De ir a Palacio Todas las mañanas ¿Viste que empezaron a subir un video Donde están reunidos Antes de que llegue AMLO al poder Están reunidos en una mesa Diciendo Oigan, ¿qué va a pasar con nosotros? Sí Los críticos al gobierno ¿Qué va a pasar? Y todos dijeron No, no Vamos a seguir siendo críticos Y ahora Güey, güey A lo mejor A lo mejor no era AMLO A lo mejor lo dibujaron, güey No, no les sale No saben dibujar Bueno, la única vez que lo han dibujado Ha sido el loguito que está así Sí, el feliz, el bonito Ese es de Hernández Me parece en la armilla Y la chitileta ahí en ese logo El hamlito son Rix Sí, la mascotilla Dice Una vez recuerdo que veía El programa de Chamuco en el once Y decían mamadas del ave negra neoliberal Sí, sí, pues No Dice, terminó No hables de Celia No, 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 están chingados ustedes con Celia No le muevan No le muevan No remuevan ese charco Porque No, 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 no La portada de Matt Amblo Sí, exacto Dice, fue una tulpa No, mientras, ¿de qué es el fin? No sé qué es una tulpa No sé ¿Qué futuro les espera A los futuros cancelados? No Hombre, no pasa nada Ahí llegaron las chuburnenas Fan de los Chuburnenas Dios mío Las chuburnenas Pues del cinismo Pues del cinismo, güey O sea, de plano Están de feliz Hasta el brother O sea, ya en Palacio Nacional Sí, güey Pues Sí Digo, no ¿Cómo No tengo yo Yo hice un sketch con Peña Nieto? Sí, pero Este Pero ya no era Ya cuando No, y aparte no Sí era Bueno, sí era Había Le pegamos seis años, güey Ese periodo Dos presidencias Una chinga de seis años Sí, le pegamos seis años Exacto O sea, sí Totalmente Güey, no Si te vas a inventar Ahí viene el pavo Espérate, pinche vulgar Este La cosa que tiene otra agenda Mañana dirán los boletos del avión Oye, y luego Estuvo Es que eso se nos pasó Lo de que en la Sedena Pusieron puestos de De los cachitos ¿Viste? No Y viste que el Este El gobernador de Tabasco Dijo que él había Comprado cien mil pesos De boletos Es que salió una nota Diciendo que O sea, interna Era muy de WhatsApp Estaba medio sketchy Sí, es que Pero decía que Que les estaban obligando A los funcionarios A los que eran directivos A comprar cuatro boletos Y a los que eran soldados rasos A comprar uno Y luego Se les llegó unas fotos De Campo Marte, güey Donde están los militares Con puestitos De la lotería, güey Lo del puestito Sí lo creo Lo de que los estén obligando No creo Hay una Hay una ahí Digo, ahorita Creo que ya le replicó Alguien de no tan dudosa procedencia Y también dicen que Que les están Como que por puesto Les están obligando a comprar Boletos Sí, sí A ver Al Info se ha llegado Mucho correo Con pantallazos De que te invitan A comprar del Infonavit Del Issste De muchas dependencias Sí Pero de ahí A los militares Ya se me hace muy bajo ¿No? Van a sacar todas Sus dependencias Para intentar Mover las ventas Los militares Los militares Siempre presiden El cagadero Es que Es que Es que Saben cómo funciona No es Te obligamos a comprar Es Los que compren Se anotan En esta listita Ajá Y ya sabemos Quienes compró Ya sabemos Si pasa algo Ya sabemos A quién no mandar A la guerra Primero Cuando O sea O sea Si les van a ir En primera fila Sin fusil Sí 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 Es lo que decía El limón dragón Siempre te ha obligado A donar O sea Desde Ojalá De buena fe Este Es que es por el país Es por el país Yo sabía que ibas a donar Te lo quité de tu quincena ¿Para qué vas a ir a arriesgarte A comprar Para que gastas Para que gastas En pendejadas Para que gastas En alcohol Que se evapora Para que gastas En esas cosas Gastas En un Que todo va a ir al baño Y va a desaparecer Yo creo que Lo van a pasar Para el 20 de noviembre De la revolución mexicana Y van a Justificar que la gente No pudo salir Ya tienen fecha Los boletos Lo pueden mover No, no, no Lo van a mover En noviembre va a haber Otra rifa Vas a ver Van a llegar 10 empresarios Y van a decir Yo compro 10 mil Yo compro 20 mil Sí Va a ser como el teletón Hombre Que no la están armando Y empieza a llorar Lucerito Y ahí todo el mundo Ay, güey Pero ahora Belinda Va a ser la que va a llorar ahí Ay, Belinda Sería para que Es que no vio Está llorando Entonces a ti Llora, cabrón A llorar Vámonos ya Muchachos Vámonos Ya nos vemos Mañana En punto de la Una de la tarde Que tengan un gran Luno Nosotros vamos Pero ustedes Fíjense mucho Los amos Bye Bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx Música Música Gracias por ver el video.